Buenos días, bienvenidos a otra edición de Palco VIP y hoy tenemos a una persona que ya nos ha acompañado varias veces, que tiene un canal que está creciendo mucho, Guijarro en clave blaugrana y al que hay que felicitar como culé por el liderato del Barça en la Liga. ¿Cómo estás viendo este inicio de Liga? Bueno, buenos días, pues un inicio que de momento no me hace pensar ni para un lado ni para el otro, pues lo típico tópico, los dos arriba, el Barça y el Madrid, ahora se ha metido en Girona, pero me imagino que será circunstancial como suele ser de estos equipos revelación temporada tras temporada y un Barcelona que ha cogido la delantera en la clasificación porque el Madrid, pues a pesar de tener un plantillón, pues no funcionó en el campo del Atlético de Madrid. Y en el Metropolitano se vieron muchas carencias, más que en plantilla, en la banqueta, en el entrenador. Un entrenador que ha ganado muchísimo, que es un gran entrenador, que ha ganado cuatro Champions, que hay que aplaudirle todo lo que ha hecho en el mundo del fútbol, pero que yo lo veo en los últimos tiempos completamente desmotivado, nervioso y desencajado. Y me da la impresión de que le quedan pocos, pocos, pocos partidos a este entrenador como no cambia su manera de actuar. Estar contando siempre con los mismos por querer agradar cuando tienes jugadores que tienen que estar por delante, no me parece correcto. Yo creo que Modric es un jugador que debería estar en el banquillo y salir en la segunda parte, si lo quiere aceptar bien y si no lo quiere aceptar también. Porque el Madrid necesita juventud y necesita tener las cosas claras y necesita salir a un campo como el de Metropolitano con un 9 fijando los centrales y necesita meter más fuego arriba. Y si no tiene a Vinicius por gastroenteritis, pues sacas a Brahim y sacas a Rodrigo y sacas a los jugadores que van a intentar ganarte un partido y meter toda la carga en el asador de una manera que preocupe al equipo del Cholo. Pero si sales con un delantero menos o sales poniendo a Modric y metes a otro centrocampista, que por cierto, centrocampistas les sobra y todos son titulares, y ya desocupas o no atiendes, mejor dicho, la zona ofensiva, pues ya estamos dándole ventaja al rival. Atlético Madrid el otro día sin hacer un partido espectacular fue mucho mejor equipo que el Real Madrid porque fue más práctico. Llegó tres veces o cuatro al área y te hizo tres goles. Y además sin despeinarse los defensas del Real Madrid porque parece que estaba todo, pues no sé, preparado. Álava ni se inmutaba los remates de Morata, los fallos defensivos de descoordinación con respecto a las pérdidas de balones. Fue un desajuste total. Y claro, tantos minutos, igual que le reclamamos al Barcelona a Xavi el otro día frente al Celta, 80 minutos horribles y horrendos. Aunque en 10 lo arreglara todo, pues también es cosa que el señor Angelotti durante tantos minutos pueda rectificar. Pero si deja pasar el tiempo y se pone a mascar chicle todo el rato, pues esto es lo que le pasa al Real Madrid. Y ojo porque esto es un partido importante contra el Atlético Madrid. Y si el Real Madrid contra los equipos importantes puede terminar perdiendo de esta manera, es para pensárselo. El fallo evidentemente nace de no tener un delantero centro desde el principio. Porque está muy bien lo de Mbappé. Y Mbappé vendrá el año que viene, ya lo dice hasta el señor Tebas. Perfecto. Muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo este año. El Madrid intercita va este año a tener un delantero centro. Que yo no me hubiera gastado, dicen algunos madridistas, 100 millones en Harry Kane. Pues yo sí que me lo hubiera gastado. Porque Harry Kane te asegura una serie de goles que no te los asegura otros jugadores de lo que hay ahora mismo con posibilidades. Jalan, olvídate de momento por año. Y ahora mismo Lewandowski está en el Barça, afortunadamente para nosotros, porque sigue marcando goles. Alguno ya lo quería jubilar. Pues de este tipo de jugadores se tiene que rodear el Madrid hasta que pueda disponer de los delanteros o de los jugadores que tiene. Bueno, y el Barça, ¿cómo lo ves? Después de 2-5 a 0, la llegada de Joao Félix, el impacto que ha tenido en el equipo, Joao Cancelo. Bueno, pues para mí el Barcelona ha mejorado algo con la llegada de los dos Joao. Contra el Betis sí que me sorprendió el partido agradablemente. Contra el Amberes ni lo cuento porque aquellos vinieron de excursión. Y cuando tienes un equipo que se cierra bien atrás como el Celta, pues pasa lo de siempre. Que volvemos a preguntarnos a qué juega el Barcelona. Eso sí, si das un fallo, un paso en falso en el minuto 81, pues te pueden caer dos o tres. Y en ese caso cayeron tres y le dio la vuelta al resultado, al marcador. Y ganó. Pero el problema de Barcelona es que estás jugando contra equipos que están en un nivel bien. Pero cuando empiezas a jugar contra los equipos top en Europa, te van a pasar por encima. Te van a pasar encima porque esos no suelen perdonar los fallos. Y el Celta, si tú vas ganando 0-2 en el Camp Nou, si vas en plan frívolo y dices vamos a ver si metemos el tercero o cuarto, pues el señor Rafa Benítez sabe que al Barcelona no se le puede dejar vivo. Porque si le dejas vivo te puede hacerlo del otro día. Que el Barcelona tiene ahora mismo algo que es muy bueno. Que tiene una banda derecha como Dios manda con Cancelo. Están muy bien los dos fichajes y Joao Félix es más espectacular en un momento determinado. Pero cuando le presionan o le presionan ya es menos Joao Félix. El otro día frente al Celta ya parecía más el del Atlético de Madrid. Pero en cambio Cancelo es un auténtico un auténtico F18. Es una pasada. Es una auténtica pasada. Tiene que mejorar defensivamente porque los goles también son su problema. Y nos metieron dos. Pero a nivel de ataque y de asistencia es una maravilla. Yo creo que hemos ganado enteros, muchísimos enteros en esa posición. En esa parte del campo. Y eso afecta evidentemente positivamente al resto. Joao Félix el otro día, exceptuando el pase con el exterior a Lewandowski pues me recordó al del Atlético de Madrid. Todo va a depender de la facilidad que tenga para poder desenvolverse en un terreno de juego. De que le presionen más, que le presionen más o que las exigencias sean máximas o mínimas como contra Lamberes. Lamberes vino aquí pues de turismo. El Betis sí que tiene mérito lo de que hizo el Barcelona. Porque en la primera parte finiquitó un partido que podría haberse complicado con dos o tres acciones clarísimas de los de Pellegrin. No las subieron a aprovechar y al final pues en dos pasos, en dos minutos o tres pues te hacen el segundo gol, el primero o el segundo y se acaba. Y se acaba el encuentro. Y en la segunda ya pues juegas a placer. Y tuvo mérito porque el Betis es un gran equipo. Pero Lamberes, el partido frente a Lamberes a mí no me dice absolutamente nada. Y el del Celta me vuelve a situar en lo de siempre. ¿A qué jugamos? A pesar de los llevados. Bueno, y hablabas de Ancelotti, que le queda poco. Tú dijiste Zidane. Zidane. No, pero perdona, perdona. Xavi Alonso. Que le queda poco si sigue haciendo que le queda poco si sigue haciendo las jaimitadas que está haciendo. Porque yo sigo pensando que cualquier entrenador con ganas de comerse el mundo con la plantilla que tiene haría virguerías. Mira, te pongo a Zidane. Te pongo a... Pero para comerse el mundo más a Xavi Alonso. Que sabemos que es el preferido del presidente. Lo que pasa es que ahora está en el Bayern Leverkusen. Bueno, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Bueno, y estás hablando últimamente en tu canal de Kimmich. Sí. Kimmich es un jugador que lo quieren muchos equipos y entre ellos el Real Madrid. ¿Entraría como relevo de Kroos? ¿Podría ser? Pues... Podría ser. Podría ser. Sé que hay varios equipos detrás y entre ellos el Barcelona. Pero también sé que el Madrid va detrás de este futbolista porque les encantan. A la parte deportiva les encanta este futbolista. A pesar de que tenga 28 o 29 años. Es un buen futbolista. Yo también lo quiero para el Barça. También lo quiero para el Barça. Soy sincero. Ojalá que lo quichemos antes que vosotros. Es un jugador espectacular. Y no está a gusto. Igual que también te digo, que Alfonso Davies ya tiene un acuerdo con el Madrid. Con este jugador no sabemos lo que puede pasar. Pero sé que hay un interés enorme por parte del Real Madrid. Mira, hoy voy a dar una noticia. Una primicia en el... en el canal. Y es que... Florian Bier. ¿Sabes quién es, no? Sí. Este futbolista media punta de 20 años del Bayern-Reverkusen también es un jugador que lo quiere el Real Madrid. No sé si tiene que ver con la posible llegada de Xavi Alonso o no. Pero... Lo quieren. Lo quieren en Madrid. Ya sabes que el Madrid está apostando por gente joven de calidad. Y este es una... media punta que todo el mundo habla que a nivel goleador y a nivel asistencias es un... es una pasada y que tiene una proyección brutal. Ojo con este futbolista. Ojo con este futbolista. Bueno, pues muy atentos al canal de... de Antonio. La que da muchas primicias del Real Madrid. Le dejamos irse porque tiene prisa. Le damos las gracias otra vez por estar con nosotros. Y lo dicho. Atentos a su canal porque... hay muchas primicias sobre el Real Madrid. Y... y también información sobre el FC Barcelona. Muchas gracias Antonio. Un fuerte abrazo. A ti. Un abrazo. Un saludo. Gracias.